Bailar es juguetora, así Juguetona deja de jugar conmigo, juguetona tu juego me va a matar Debes de escuchar lo que te diré, deja de jugar o me marcharé Tu debes cambiar o te dejaré, tu juego de niña me está haciendo enloquecer Debes de escuchar lo que te diré, deja de jugar o me marcharé Tu debes cambiar o te dejaré, tu juego de niña me está haciendo enloquecer ¡Suscríbete al canal! Juguetona deja de jugar conmigo, juguetona tu juego me va a matar Juguetona deja de jugar conmigo, juguetona tu juego me va a matar Debes de escuchar lo que te diré, deja de jugar o me marcharé Tu debes cambiar o te dejaré, tu juego de niña me está haciendo enloquecer Debes de escuchar lo que te diré, deja de jugar o me marcharé Tu debes cambiar o te dejaré, tu juego de niña me está haciendo enloquecer Juguetona, juguetona no juegues conmigo Bueno pues ahora si estamos listos ya, preparados, muchas gracias A la gente que nos acompaña en este programa queremos saludar ya a la gente de Santo Domingo, Coyacán Un saludote para Oneplus, la gente del barrio Witte que nos acompaña en este programa Para el famoso Monais, esta se la dedica Saiz Estrada Dice que con mucho cariño, con mucho amor para el Monais de parte de Saiz Estrada Ya le enviamos a saludos canalitos, dice un saludo con procesadores esa noche Queremos tener un saludo con procesador para Esther Dayan Martínez Con mucho amor, le falta el uso de la López Sortillo Le enviamos un saludo, 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 mi tocayo, Bercholguín Y toda la banda que ya nos acompaña Vamos a pedir a la gente que nos acompaña en este programa Que compartan la transmisión del día de hoy Porque de verdad queremos ser más y más y más y más y muchos más en este programa Vamos a iniciar, lo vamos a hacer así con una gaita para la gente que nos acompaña en este programa Una gaita para iniciar y queremos que toda la banda lo comparta hoy Que se la bodega de dos perros, sí señor Vamos a iniciar con sabor esta noche, saludando a todos mis carnales a las tierras El beso, el Paquito, lo iba a decir ese güey El Monais y mi canal, el Ponchito de la Salsa para Sombra Y toda la banda que nos acompaña Aquí iniciamos, que ustedes se diviertan Aquí iniciamos con sabor Esa es la bodega de los perros organizaciones El día de hoy Iniciamos, eh La gente que nos suena unión americana Hola, Marielita Terri Hola, Marielita Terri Hola, Mariela Sabriti, Nueva York Un saludote, buenas noches Que nos compartan A que nos sean de aquel lado del gabacho A los dos segundos de este peño Si la vacina nos lo permite, allá nos vemos Primero Dios Allá en Nueva York Llegaron los burlos ¡Vamos, la gente del maquete, la gente! Santo Domingo, Coyoacán ¡Ya llegamos! ¡Vaya! ¡Javi Reyes! ¡Vamos, eso, habito! ¡Ya quedó! ¡Vamos, baila, dice! Llegó Daniel Robles Díaz Esta noche nos acompaña Iniciamos ¡Ajá! ¡Ajá! ¡El pochito de la salsa! No es cierto, no es aquí Él nos está viendo desde su celular ¡Vámonos! hay sabor y queña para que bailen las santoqueñas las bobos raras y las caleñas para tranquilas y palimenses ¡Venga una gaya, mi nición! ¡Liz y compartido mi fe! Buenas noches, gracias Marianita Carrillo, buenas noches ¡Hasta Nueva York! Vámonos, vence la cuchilla para el mundo entero Esa es la música de Don Ferrer La organización de Mestizuelos Coches Iniciados Una gaya para iniciar esta noche Ya llegó el video McQueen Bienvenidos a hoy Sonido Marillén Para la gente de Santorce La Cuapa Ya presentes Johnny Mitch Ya llegó el Pacaco Esa noche con Don Fer, gracias ¡Bailamos! Para Noé Orozco Esa noche ya nos acompaña, eh ¡Bailamos! Hoy los aires lo aventaron hasta la cuchilla de Padierna ¡Bailamos! 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 ¡Venga, los amores! ¡Dicen los Dios, mucho menos dudas! ¡Oye, Loso! ¡Haciendo sus sabés, Lada! ¡Tiempo siempre salido en Demetri, gracias! ¡Venga, suave! ¡Oye, Loso, Pujita! ¡Ya llegó mi compadre! Mi hermano, mi brother El famoso N Toda mi gente La canderrabia Todos los garros locos esta noche Bienvenidos hoy Mira mi N Que bonito detalle de la candela Muchas gracias que Dios me lo bendiga Que bonito iniciamos en este programa Con una gaita, una gaita borinqueña Para toda la gente que nos acompaña Toda la gente que ya quiere escuchar buena música Bueno no sabemos si es buena música Pero hacemos lo que se puede en este programa Señoras y señores, hoy avanzamos Buenas noches El sonido de Metis Un saludo a César Y a toda la banda que nos acompaña Para el famoso Tazo Ya nos acompaña Saludos a Ana César De parte de Angélica Castillo Saludos a mi estimado Fer Llegando a conectarnos con Némesis Y gracias a mi canalito Oscar Pérez La gente que se dedica ahora a las ventas Del audio Y les he dado sus saludos Muy esencial a ellos Que Dios los bendiga Que nos comparta Porque queremos ser más Más Y más Y más Y más Y más Y más Y más Oye Vamos a avanzar A toda la banda Mi Javi Reyes Como lo ves Como lo escuchas Como lo sientes Como lo ves de bonito Allá en Tijuana Hoy estamos desde la bodega No estamos a través de ningún software de transmisión Estamos Completamente Directamente Desde la plataforma Facebook Live Con nuestra cámara Y nuestra Interface de audio Esperando llegarles bien A ustedes Dice un verdadero Un gran apoyo Para mi canalito Don Fer La organización Mucho éxito Gracias Eso lo dice Danielito La familia Nobles Díaz Saludos cordiales Siempre con los sonidos Que están rompiendo Hoy Mamarrumba Luego Latino Cariñas Escandaloso Némesis Lunático Alce La clave Muchas gracias Eso lo dicen Los elegidos De la zona Sur Ir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Papi, no te me pierdas, por favor, le dijo a tu mamá que te echaron un ojo, ahí, toda mi banda de los huesos, para el hueso, para el hueso, no vino, él es, el chico cri cri, por ti descanso, se me ausentan, eres la fuente de ti, toda mi alegría, la luz radiante que enumbre el alma miña, y para nuestro máster en sonido, Ernesto Busso, y junto. Vamos a bailar, dice. Esa noche así iniciamos en un clásico, en este programa, de la sensación latina del Ecuador, ya ha compartido mi férdice para mi carnal el rezo, dile que no se haga pendejo que no hizo su cama, Fabián Gutiérrez, ahorita ya va para allá poquito, muchas gracias compartido. Para mi compadre, Sombra, con mucho, mucho amore, aparte de Fabián, Fabián Gutiérrez, hoy en este programa, dice para, ya compartido, disuelvo, que licuado, saludos a la Erika Giselle, Isabel Pérez, hoy con nosotros, gracias. Gracias. Hasta michoacán, carnal, ya estás, ay, ya, ya, ya desde la familia michoacana. Bueno, hoy en el saludo de Sombra, saludo Sal низ la fiera, Isberto Guautry Gallego, la gente de Santo Domingo Coyoacán. Saludo para mi grande, soy amigos a Rachel, para Fernando Alejo, un gran apoyo a Daniel Robles. Nos fuimos de la rumba y ha compartido. Gracias, viva la Virgen de Guadalupe, viva la Virgen Guadalupana, para esa mujer, que era más hermosa de la República Mexicana, para hacer dañan martínez de parte de los de la lópez cortillo ponte la del cartero de claudio moral ahora dedicamos a la gente que nos acompaña en este programa para sonido imperioso bueno la gente que nos acompaña bueno vamos a avanzar torres del potrero erika giselle para el perro que bueno avanzamos en este programa sí señor hoy estás a través de la frecuencia modulada fernando el sonido de mesis para la gente que sigue está con nosotros hoy queremos ponerle música música que a usted le gusta que usted goce en este programa porque no y estamos de algún modo poniéndole la música que usted conoce más adelantito a lo mejor ponemos algo más sabroso algo que tenemos separado por qué no en cabina fernando brisuela en cabina en cabina fernando brisuela escuche esto recordamos los años 90 mandolinas ahora vamos a ver me dice ahí está mi javi ahí se escucha bonito mi javi es el micrófono pero ahí está mirá ahora le tenemos el cable papel chingón un saludo un saludo para él Toda la banda que lo vete lo comparta por favor Estamos en vivo para ustedes ¡Bailamos! ¡Sabor! ¡Lleguen las cuerdas! ¡Lleguen las cuerdas! Llegó el panque, ese panque, ese panque, ese panque. Llegó el panque, ese panque, ese panque, ese panque, ese panque, el consentido. Su papá, ¿dónde canta su chavo en tragedias? Pásale para que te conozca mi banda, güey. Soltero, gana mucho dinero. Está bien dotado, dice el hueso que lo agarró. Vamos a dejar aquí su teléfono. Número de telefónico. Dice Ponte la del cartero Clánez Murano, te lo suplacemos. Para el Mickey, la Jerez Cruz de Paraloco. Ponte una de la sonora Matancera, mi fe. La clave colombiana llegó. Para Alex Ollos, Gustavo García. Para Congamón y Raúl. Correros de la rumba. Puro Alejo. Compártelo panque, llegando y compartiendo papi. Dice el Zahid que te busca la DEA, papi. Dice el Zahid que le mandes un saludo, güey. Hazle así para que no te reconozcan. Saludos a Zahid. Dice Ponte la Guarachita de Tintán. Estaría genial que bailáramos, amigos. ¿Cuál es su teléfono? 55-56-58-11-11-1-1-A. ¿No se dice? Ah, no se dice el Locatel. Bueno, ahora les vamos a dejar el teléfono de mi carnal. Garnai, Garnai, Garnai. El famoso panquesaurio que nos acompaña, sí señor. Para el Zahid. 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 Oye, Zahid te manda saludar el Cirilo. 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 Que te le den un mensaje el Cirilo, ¿no? Zahid. Que le pasara la tanda, güey. Zahid. 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 en este programa sí señor y así lo vamos a hacer bailamos y gozamos una gaita y si por algo se ha distinguido don fer en estos 17 años ha sido por la música que le agrada mi barrio orgullosamente cuchilla de padierna vamos a empezar a bailar y vamos a empezar a darle música a la gente el estilo el sabor que nos caracteriza desde hace 17 años la organización de mes vamos a bailar gallego javier hernández saludo general compadre la transmisión ya llegó la gente de sonido la clave colombiana mil polta esa gaita se la dejamos a mi compadre javi y que vengan las de los cumbiamberos gaiteros sonideros hoy escuchen la cordeón mi mamá chavos no y ¿Te gusta cómo empieza el acordeón? Ay papá, para Zorino Stryker, producciones Roy, para la gente de Toluca, ya llegó el pajarón, vámonos, 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 ese es mi compadre Pochito de la Salsa, en eso se gasta su dinero el biche Don Ferro, si tienes un disco te lo compro, para el resto que se chinga los discos de su abuelito, y se los a los Pérez, esa noche, para el sombra, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, Vicky, ven, goza tu gaita, no me vayas a engañar, Vicky, ven, goza tu gaita, Estamos en vivo a través de la organización, me decís, vayas a engañar, Vicky, para el pájaro, toda mi gente de la cuchilla de Padilla, vayas a dejar, Vamos a bailar, dices, vicky, corazoncito, no me vayas, la gaita de Vicky, En cabina Fernando Brizuela, Vicky, ven, goza tu gaita, no me vayas a engañar, Para el pájaro que le gustan las cumbias, de los noventas, ahorita lo complacemos, sirvanle una al pájaro, por favor, atiéndanos muchachos, sean buenos anfitriones, Vicky, al fin el pájaro, ahorita se va a discutir con un pinche Torres 20, No me vayas a dejar, chingo de saludos al pájaro, Vamos a bailar, dices, caminé en cabina Fernando Brizuela, Àndale, Panqué, Toma la organización Roy Toluca, Vicky, para el cual nonprofit, Niño, sin Amor, Hilo, sin Amor, Saludos a Yo, A La gente de Nueva York, que ya no sé, gracias, Toma la organización Roy Toluca, No me vayas a dejar Vicky, corazoncito No me vayas a dejar Ahí están mis 20 Bueno, ahí están mis 50 Vamos a ver, dicen La música que dicen Capina Fernando Pizzuela Vicky, ven, goza tu gaita No me vayas a engañar Vicky, ven, goza tu gaita No me vayas a engañar Vicky, corazoncito No me vayas a dejar Vicky, corazoncito No me vayas a dejar En cabina Fernando Pizzuela Toda la gente de Boston DMT Esa noche Venga la gaita Venga la gaita Venga la gaita Venga la gaita Y el acordeón Ahí nos vemos la participación Don Ferri La organización Evesis Festejando sus 50 años el guango Dándole gracias a Dios por ese momento Ya sacó el anticipo ya Y lo para la tira Ya se chingó Venga la colega Saludos a esta noche Para mi compara Elira Enrique Nos acompaña Si señor Aunque es más banda Vox Una gaita sabrosa Derecho Dice te la baja el momento papi Una gaita dedicada a la banda Que le gusta la buena música Y Javi Reyes con todo cariño La Tijuana Valponcho que dice Que ya nos pongo buena música Ahorita aguanta La lluvia cae En tu sufrir triste Y mis recuerdos son tristeza y dolor Recordando la madre que haya triste Por el inmigrante está pidiendo al Señor De trampa estoy Voy camino al extranjero Y estoy refugiado en un sucio vagón Voy de aventura y también hacer dinero Soy ilegal en el mundo de la nación Voy recorriendo todo un camino de experiencia Ya se enojó la artista No me importa esta vida La vivo como venga No sabemos que pasó wey Cosas de Dios Bueno pues vamos a pedir a la banda Que nos está viendo que lo siga compartiendo Chido aquí la banda El Coto aquí está con madre Pájaro ¿Ah, esas mis 50, sí? 55 o 50 Mira, traigo ¿Sí o no? Sí, hermano Es el micrófono Bueno Bueno pues avanzamos Le damos la bienvenida a mi compadrita El Pelón La gente que nos acompaña Y queremos ver sus saludos en el chat A sus likes A tal banda que está con nosotros En este programa ¿Por qué no? Vamos a dedicarle una al pájaro Para que se acuerde No, esta no Vamos a poner una más bonita ¿Vas a bailar pájaro? ¿Sí sabes bailar? Ajá Hazlo tu panque por favor Es mejor Bueno Vamos a ponerle música a la gente Que hoy está con nosotros Una salsa Vamos a poner una salsa Una matancera Conchito Otra cumbia va Una cumbia Vamos a ponerle algo Para ese carnal Una cumbia de esas Que le gustan al poncho ¿Pero vas a bailar poncho? ¿O qué hay todo? ¿Vas a bailar con el pelón? Vamos a poner una salsa Al señor Viti Ruiz Y luego viene una cumbia A usted que nos acompaña Salsas de los noventas El tema Vamos a ponerle ese tema Para hacer A usted A usted que está enamorado Vamos a ponerle ese bonito tema De los Latin Brothers Mejor ¿Qué le parece? ¿Y quién nos ha enamorado? ¿Pan qué a tus 35 años Ya te enamoraste? ¿Pan qué? ¿A tus 35 años Ya te enamoraste? ¿Ya te enamoraste? ¿Tú Pochito Ya te enamoraste? El pájaro Está bien enamorado Mira Ay papito Bueno ¿Tú Pelón ya te enamoraste? ¿En serio? ¿También no? Estás esperando Yo también estoy esperando El amor verdadero Chócalas papi Que viva la putería Que diga la soltería Hoy Este tema es para ti Que te has enamorado Que lo has dado todo Todo, todo Y todo el corazón Diría el pinche Walter Mercado El tema se llama Lo que yo más quiero Yo llego mi canal de Pelón Dedícaselo a aquella Que te traía de nalguitas Panqué Que hermosas son las horas A tu lado Vamos a bailar Vamos a bailar A tu lado Despierto Y aun no estando No lo creo Ahora una salsa Tu presencia me ha cambiado Igual si fuera un niño Tú me has ganado Para el tazos Tú eres pan y agua De mi sueño Tú eres dos de cosas Que yo anhelo Contigo mi sendero verdadero Para el rezo Mi mundo, mi camino Lo que yo Para el monaje y el paquito Puro amor Puro amor del bueno Es canto de armonía De alegría y fe Eres dos de mis anhelos Todo lo eres tú Contigo mi sendero verdadero Mi mundo, mi camino Lo que quiero Tú eres pan y agua De mis sueños Tú eres dos de cosas Que yo anhelo Contigo mi sendero Saludos para Mari Buen día Del amor de su vida Virgilio Martínez Para casa Ruiz Juanquilla vete a dormir Albertico Ruiz Le vas a dar su lechita Y lo vas a andar a dormir Nevesis 12 de marzo Nos vemos en la Candelaria Primero Dios Mi compadre N Mi mundo, mi camino Lo que quiero Vamos a pedir a la banda Que comparte la transmisión de hoy Suévalo Para el barito Lo llegó esa noche Toda la familia Valdera Saverino Buenas noches Mi vida, mi sueño Mi mundo, lo que quiero Tu presencia me ha cambiado Para ti Por eso ¿Cuándo su amor Si te has enamorado Mi vida, mi sueño Del Monais Solo lo que quiero Tú eres alegría y fe A ti quiero cantar Te voy a amar hasta el final Para el Monais Ya se fue a dormir Y se formó la tienda Con Chalín ¡Gárrate! 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 Contigo mi amor No, porque nos están monitoreando El C5 papel Mi amor por ti Lele y más tú te quedas bien Mi mundo, lo que quiero Solo tu presencia me ha cambiado Mi mundo, lo que quiero Te has metido peores cosas a la boca Que resonó mucho Que te quiero Mi mundo, lo que quiero Mi corazón ¡Venga la salsa! Esa noche para el pájaro Que ya se quedó sin batería ¿Hay que empujar o qué pedo? Avísenos a parar la transmisión Empujar al pájaro ¿El pájaro estás ahí? Bueno, pues avanzamos Queremos Fabiolita Mendoza Le damos un saludo en este programa Queremos que la banda lo comparta Sí señor ¿Por qué no lo comparten en este programa? ¿Por qué no lo pones en tu celular? ¿Por qué no lo pones en tu pantalla? ¿Por qué no lo pones con tus audífonos? Para que lo escuches Súper chingón Hoy la transmisión de Don Fer Buenas noches La organización es necesaria Bienvenidos a Yo, baby, yo, baby, yo, baby, yo, baby, yo, baby Algo que le vamos a poner Nos vemos el 12 de marzo Primero Dios Allá en la Candelaria Coyoacán Regresamos a la Candelaria Coyoacán Ya la banda, fíjense que nos dice Que si somos de Santo Domingo Porque tocamos un chingo Allá en Santo Domingo Santa Úrsula La Candelaria Gracias a Dios Pues no, la verdad Somos de la cuchilla del Padierno Orgullosamente Pero, como siempre Dándonos el mejor exceso Para toda la banda Que le gusta la música salidera Ah, dice La gente de Venezuela Ya nos acompaña Nosotros le ponemos una cumbia chingona De Venezuela Bueno Que vengan los saludos Este tema lo vamos a poner Para toda la banda Que le gusta la buena salsa La buena rumba En este programa Y nos viene una cumbia bien chingona Para mi compañero El Pochito de la Salsa Bueno Viene algo Ese es uno de los temas Que se grabó En plena pandemia Ese es uno de los temas Fíjate Ligan Fíjate mis piernas Tú que eres músico Acá de De los chidotes Fíjate que este tema Es una salsa Y la salsa Es la música más completa del mundo No, sí Porque Si cuentas el número de elementos Que se necesita Para hacer una salsa Para otro género Necesitas muchos menos La salsa Oye al pinche Lo pasas tú Lo paso yo Bueno, ahí te va Esa salsa La grabaron en la pandemia La grabaron en la pandemia Cada músico Cada músico la grabó desde su casa El trombón El sax Las percusiones La voz Y aquí viene la magia Del ingeniero de audio Él la ensambla Pum Proyectazo Ese es uno de los temas Ese es uno de los temas Que dice Si usted siente que ya no puede Si usted siente que ya no la va a armar Eche pa'lante mi hermano Nunca pa' atrás Una salsa Esa noche para ustedes Y toda la banda que nos acompaña Que lo comparta No más de uno por uno No pueden pasar de dos en dos No se es cabrón Vamos a bailar Dice Vamos a bailar Dice Eche pa'lante mi hermano Nunca pa' atrás La gente de Venezuela Ya llegó Pedrito Ortega La gente de Sonido Casandra Hola familia Ortega Luis Pite Hace dos años Estábamos en Veracruz ¿Te acuerdas? Vale Che Che Ya llegó Chica Hasta la Unión Americana Bueno se acompaña Nadale Rebeca Vega Hasta la colonia Miguel Hidalgo Si al final no hay regla No se nace con tu mano La bondad no se puede enseñar A veces hay que sufrir Van a ganar Si usted siente que ya no puede Eche pa'lante Nunca pa' atrás Ya apareció el hueso Mira Alguien dijo Pedrito Vámonos Esa noche la familia Ortega Recomendemos que al fin de la oscuridad Existe la luz Todo lo malo pasará Y que todos algún día Tenemos que cangar ¿Te viene una cumbia Para el bolchito de la salsa? Todo lo malo pasará No, no, no Dejemos que muera la esperanza Todo lo malo pasará Que venceremos con fe y perseverancia Todo lo malo pasará Familia González Todo lo malo pasará Que se me lo saluda Chucky ¿Qué pasó con el pájaro? ¿Verdad? Esa es la salsa de Six Flags Miren lo más bonito Poncho Escucha Ese es para salseros de corazón Escucha que sabor Aunque el resto me vaya a cozar mañana con Manolo Puto güey Dijimos que lo que vivíamos en Acapulco Se quedaba en Acapulco Loco se hizo focados Te vamos a pasar por puto amigo Pasará No hay montaña Pasará Que con fe no se muere Llegó el Trevi Flores Tenemos la armadura en la espada Toda la gente de Tepito esta noche Pasará Hace un nuevo mañana Nico Ricardo Velasco Y todos de interiorismo Para mi carnaño Ya llegó esa noche Vamos a bailar y ser Para Pelón Esa noche La guarida del Pelón Ya queremos ver cortesías en las transmisiones de la guarida del Pelón Aquí todo es integral papito Vamos a hacer crecer esa manzana Y en las alas Pasará Nos libraremos del dolor Pasará Que nos tiene controlados Pasará Los pocos y sofocados Pasará Lo que no hay pelo No, lo que no, no Pasará No hay montaña Pasará Que con fe no se mueva Pasará Tenemos la armadura en la espada Pasará Para levantarnos Pasará Hace un nuevo mañana Pasará Así que levanta y declara victoria Y así vivirá su historia Ya llegó mi compañero El Gamer La Gera López Sortillo Su domicilio conocido Ah, qué bonito en este programa Una salsa Ensamblada por un ingeniero En plena pandemia Sí señor Si usted siente que ya no puede Echa pa'lante Nunca pa' atrás A ver mis encargados De la barra ¿Cómo vamos? 2-0 Si ya fueron por lo prometido Todavía no Ah, es que ya me estoy secando Papi Papi Ay, pinche rapi Ya llegó Más rápido Bueno Vamos a bailar Esa cumbia La voy a dedicar Para la gente Que está De la música De la música Antañita Sí señor Ya se fue el pájaro Seguen puras viejitas Le gustan Por eso se fue Y cuando estos güey Son la onda Sí papi Bueno Vamos a poner este tema Escúchalo Escúchate esta Ponchito Y así lo recordamos hoy Tampones Tampones ¡Huepa! Directamente desde La bodega del vicio Cochillas de pa' tierra Queremos unas cortesías Abusado no se vayan Para cantar Para Nico Ricardo Velasco Y de interiorismo Mi carnal Gallego Me sale de corazón Me sale de corazón Te digo a ti Por ser la diosa Amazona Llamera Y Si eres tú y PIR Tu lindo cuerpo Como una palmera Por esos hogazos Que a la distancia Parecen luceros Está yo Ya les valió madre Su vacuna Vaya 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 Ponte la salsa ¿Cuál salsa Mi perro? ¿Cuál? 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 El bello Simson Te viene a cantar Vamos a convertir Andar a misión de hoy Mi alma Convertida En ese pajarillo Trae mi inspiración Ándale Panqué Que pido ¿Qué quiere lechita Con chocolate? ¿Calletitas? Animalito ¡Vaya con sabor! Hoy estamos de fiesta Con mis carnales Ya les vamos a cobrar Entrada La caravana hondureña Ahí los agarramos Para cantar Pellanera Vamos a salir Medio putón Y el otro Me... Bebedor Vamos a bailar Te pico a ti Por ser la diosa Amazona Pellanera Y Quieres cultir Tu lindo cuerpo Como una palmera Por Esos ocasos Que a la distancia Así lo recordamos Pero El Todión del bando La grandeza Del guiano Que es bello Amazona La linda Reina Reina de los Tianos Para la guarida Del pelón Quisiera Desar Póngase Atentos Porque tenemos Una promoción Sota Ahí viene Póntela Del hijo Del guaguanco Díjanselo a la familia González Quisiera abrazarte Por esa llanura Se escucha un grinar El bello sin sombre Te viene a cantar Mi alma convertida En ese patarillo De inspiración Con este estribillo Vamos a bailar Díjense La sonora Alcalde Esa noche Nos acompaña A cantar A cantar Con amor Amazona Bueno pues hoy enviamos un saludo A la gente que nos acompaña Vamos a pedirle Que nos sigan compartiendo Por favor Porque estamos Avanzando Buen paso Llevamos una hora de programa Pareciera que ya llevamos dos Y si no voy a quedar Este Pedo va a quedar en pincha Marihuana Ah piernas Bueno Hoy le damos un saludo a él Y a toda la banda marihuana De la Cuchilla de Padierna Llegó Queen y Producciones Hasta San Luis Potoyés Ponte una salsa Bueno Ahora nos vamos a poner Bueno pues queremos invitarlos Para que Nos regalen un like En la página La guarida del pelón Así aparecemos en Facebook Mi canal Vete pa'ca Vete pa'ca mi pelón Y bueno pues aquí Estamos cotorreando Bien a toda madre Con un carnal Que yo también estimo mucho Porque La verdad es que Él también nos apoyó Demasiado Demasiado En Los inicios del sonido Némesis Como recordar Al Monchis Mercury Y al pelón Mercury ¿Te acuerdas? Los insaciables Del alcohol Y hoy me da un gusto Que está aquí con nosotros Tiene una barbería Barbershop ¿No le llaman ahora? Barbershop Y la verdad es que Y la verdad es que es Un trabajo bien hecho Mi carnal Compárteles donde estás ubicado Y viene la promoción Mira aquí está papi Mira Este güey Este güey como pagó Este güey como pagó 20 Si se lo dejamos más o menos Pero El panqueo que pagó 70 No pues ese güey Ya no tiene remedio Bueno La guarida del pelón Vamos a invitar A toda Vamos a invitar Vamos a invitar A toda la banda Que Nos regalen un like En tu página Diles donde estás Mi carnal Quieres decirle tú Quieres que le digamos nosotros Diles tú carnal Que te escuchen La guarida del pelón Nos invito a que le caigan A la barber banda Estamos ubicados A un costado de la secundaria 281 Cuchilla de Padierna Calle Contoy Esquina Chapultenango Banda Cáiganle Acá nos vemos Los esperamos Y tenemos una promo Para ustedes A los dos primeros Que nos escriban a like Les vamos a regalar Un corte Este es serio Este es serio Si es neta Es neta Es neta Muy neta Ya dijo el pelón Les va a discutir Dos cortes Dos cortes Hombres o mujeres Quien sea Hombres 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 Calados Como el poncho Bueno 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 Ya vieron Quien escriba a like Pues dos cortes Sotes gratis Cortasía de La guarida del pelón No pero tienen que escribir En el live En el live En el live En el video Tienen que escribir Que quieren su corte Con la guarida del pelón Y en ese momento Te puedes salir De volada De la transmisión Regálanos un like En la página La guarida De el pelón Así aparece Barber Shop Y mándenos Un mensaje Aquí En el en vivo Únicamente dos Cortesía Del pelón Y nomás tienen que decir Que lo vieron en vivo Con la organización MSG Cámara Sombra A ti que te gusta La grasa Bueno pues continuamos No tiene que ser En el live Ahí escribimos Llegó Producciones Bienvenidos a la gente De San Luis Botoxí Sensación Vallejo Mis canales De la bodeguita Del sabor Muchas gracias Hoy vamos a un saludo A ellos Vamos a poner una cume En mi canal El poncho De la salsa Que hoy Se dejó venir Se quitó la correa Hoy se está con nosotros En este programa Deberías ponerte un pomito Nomás por eso Si o no Si o no Banda no saluda a la banda Huevos Huevos a la banda Saludos de parte Del ponchito de la salsa Bueno Viene un tema Que le vamos a dedicar a él Esa noche Un saludo Para el rucurru Ya llegó Vamos a gozar Una cumbia De esas Que le gustan A ponchitos de la salsa Venga Familia Robles Día Borraleros del Majahual Venga la cumbia Venga la cumbia Boteja Cuando tocan los corraneros Pum, salen a bailar Cuando tocan los corraleros Pum, salen a bailar Si el liso tiene su vara Don Quintos es Palimán Si el liso tiene su vara Lo compartimos hoy Por ser un santo varón El Dios se lo regaló Por ser un santo varón El Dios se lo regaló El talimán es muy gordo Y todos le llaman don La guarida del pelón Y todos le llaman loncho A los que nos esquiman Les vamos a regalar su cortezote, papi Salgan a bailar Que los llaman talimán Wipi, wipi, zumba Zumba, zumba la guarida Salgan a bailar Que los llaman talimán A ver Corraleros del Magagüay Allá 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 Otra vez Lo compartimos hoy Cuando tocan los corraleros Dice tu prima, panque Venga a bailar Ella quiere un cambio de imagen Corraleros Ah, nomás dijimos un corte No se mame Si el liso tiene su vara Lonchito su palimán Si el liso tiene su vara Lonchito su palimán Por ser un santo varón El dios se lo regaló Si saben que el pelón está de buenas Pero no abuse El dios se lo regaló El palimán Pues si no es en chula Me la máquina Todos le llaman loncho El palimán es muy gordo Y todos le llaman loncho Wipi, wipi, zumba Zumba, la guarida Salgan a bailar Que los llaman talimán Wipi, wipi, zumba Zumba, zumba Llegaron los cumbiamberos Salgan a bailar Que los llaman talimán Wipi, 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 wipi José Mataje ¿Qué estamos tomando, papi? Tony Ayans en las rocas Tiene la cuchilla, no alcanza por más, papi Somos gente de trabajo Humilde Porque él es puto Yo tomo Jack Daniels, pero Ya cambié La pandemia me terminó Y tus primas también Bueno, bailamos y gozamos En este programa Sí señor La música es la fe Aquí se te hagan sabor Mambo yo yo Ay mambo yo yo Mambo yo yo Mambo yo yo Mambo yo yo Mambo mambo ahí Mambo yo yo Mambo mambo ahí Para mi canal el pelón que Dios me lo bendiga Y de lo ver que no se olvide Mambo yo yo Mambo yo yo Mambo yo yo Mambo yo yo Mambo mambo ahí Mambo yo yo Mambo matan wey Bueno pues avanzamos hoy Pónganse todos acá pandilla No puedo dejar al público de ese lado Al tiro con la cámara nada más dijo porque me la descuadras Mambo yo yo ¿Quién va a tomar la foto? Mambo yo yo Foto no video wey Mambo yo yo Mambo yo yo Mambo mambo ahí Mambo yo yo Mambo matan wey Ay perrote Ya para cuando sea famoso la puedes vender en 30 baros Soy mambo Mambo yo yo Mambo yo yo Ay señor Mambo yo yo Mambo yo yo Mambo mi mambo ahí Bueno pues viene una salsa para la gente que nos acompaña Buenas, buenas, buenas mis per Ya llegó la placa Hoy le mandamos un saludo a ella Todos los huesos hoy reunidos Puros huesos Quien no es que otro Hondureño que nos acompaña Mambo yo yo Hay mambo pide Para mi canal El Pelón que Dios me lo bendiga Soy nece Se va a casa Dios me lo cuide Don Fer que no se olvide Dice Ponte la de Negra Ronnie Velas Soy el lenguaje Una chela Soy Soy el terror Pelón ya Ya le marcó en el alto Su novio ya se va Ay que bonito Que viva el amor Una cumbia nuevamente Para el poncho que le gustan las cumbias Hoy le estamos poniendo más cumbias Porque Don Feria si son más al cero Pero hoy le vamos a poner una cumbia Porque hoy nos está acompañando mi canal El Ponchito De la Salsa Y todo mi barrio hueso Hoy Vamos a bailarlo con sabor a una cumbia Buena Javi Reyes Vámenos Comparte el like Poncho notas Una versión diferente Lo recordamos El año 2004 Lo bailamos Para el famoso Monaz Ya se está besando con el alto Miénteme Pinocho Miénteme Mi compadre Sombra Buena Báilela muchacho Que prendan la vela Y no den barato Que prendan la vela Y no den barato Bailemos la cumbia Esta cumbia buena Bailemos la cumbia Esta cumbia buena Vamos a bailar Ya llegó Flor Picasso Buenas noches Bote la cumbia de Gillo Báilela para la banda De la cuchilla Más respeto Vamos a bailar Vamos a bailar Dice Báilela Báilemos la cumbia Esta cumbia buena Vamos a bailar Dice Esta cumbia buena Abeí Para el Monchiz Para el Monchiz Se va el pelón y llegan el Monchiz Casual Casual ¡Vándale Javi! ¡Vámonos! ¡Para el chico Cricri! ¡Hoy tuvo falta, eh! Es Cricri, es Cricri, es Cricri. A la banda que no ha faltado en las transmisiones de Don Fer aquí en la bodega, les vamos a dar un premio especial, a ver papi, estás formado en la fila papi, llega, llega un año después y quiere playera, quiere gorra, quiere calendario, papi, ¿también quieres una foto conmigo? ¡Avanzamos! Al chat, mi pera chat, dice, ya no me distraigas, güey, ¿pa' qué? ¡Que no me distraigas! ¡Buenas noches! Ese es Hernando Brizuela Saúl, el sonido Némesis, orgullosamente Cuchilla de Padierna, desde el barrio de los Huesos Aratí, sonido Némesis, piernas la voz. Bueno, pues avanzamos, discúlpenme la gente del chat, neta, que tenemos un tinche cotorreo bien cabrón cada ocho días. Nos van a echar a la patrulla los vecinos, ya, 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 ya mandó dos, tres cotos, ya. Nos estamos despidiendo ya de la bodega. Bueno, dice, ahí vamos, ahí vamos. Mifer Ponte, la cumbre del rea ausente, dedica a Panamá y la gente de Santo Domingo, Coyoacán. ¡Ay, güey, los temerarios! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Bailamos y gozamos algo del señor Fruco Estrada! ¡Sí, señor! ¡Bailamos y gozamos hoy! Para que se acuerde el poncho cuando lo mandaban por la leche ¡Vámonos! ¡Guayá! Mira la lluvia caer, mira la caer Miren lo que ocasiona, dice, yo quiero una camisa Como una mujer Si quieren tráganme sus papeles y los adoptamos Que melas se van corriendo Mira la lluvia caer, mira la caer ¡Vamos a bailar! Ella es mi chica, que buena rola Javi, ahorita la ponemos Siempre que empiezo a llover, me acuerdo de ti Se llama la lluvia esta noche ¿Te acuerdas, Ponchito? Aquellos bailes Allá hasta Tetelpan Mira la lluvia caer, en el taxi del vicio Se suelen como una mujer Si en el barco hay... Sonido Strikers, buenas noches Dale pleno a su banco Escúchalo Javi Mira la lluvia caer, mira la caer Desde la barra del vicio Y siempre que empiezo a llover, me acuerdo de ti Se llama mira la lluvia caer Al pincar, te quiero besar Al poncho le gusta Ver la lluvia caer Pero si quieras Ver gotitas Me acuerdo de ti Y el aguacero también Yo viento, yo viento Siempre que empiezo a llover Pero dale un beso, Sombra Dale un beso, Sombra Si no, no cuenta la foto Y ya la lluvia caer, en el mirada caer Hay que le cuentas el suelo como una mujer Sin embargo hay aquellos Que a veras se van corriendo Vamos a bailar Mírala lluvia caer, mira la lluvia caer Mira la lluvia caer, mira la caer Mira la lluvia caer, mira la caer Mírala lluvia caer, concho Desde tu ventana No seas así ¿El panqué? Aquí vas a ir por tus primas No es cierto, ya no le carguen pila al panqué Porque luego no quiere venir Saludos a la Charlie Cry Saludos carnalito Ponte la cumbia sin calzones Abajo Arriba La chivas Y después ponte la cumbia sin calzones Mírala para Mario La gente de San Domingo Acá la ponemos Me acuerdo de ti Siento mi alma palpitar Te quiero besar Me siento de ti más cerca Quisiera que lo supieras Siempre que empieza a llover Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Ay que bonito en este programa Si recordamos Al señor Fuiruco Que bonito Que bonito de verdad Nos la estamos asando chingón con la banda Disculpenme la gente del chat Si luego me apendejo Pero es que me abre uno de aquí Me abre uno de allá Y bueno Vamos a pedirle a la gente Que nos está viendo Que nos siga compartiendo Si señor La gente de la barra ya está peda En mi sangre ya está besando con el Noé Bueno Vamos a complazar a la gente Que nos acompaña Ya eran mis carnales Los brujos del sabore La gente de Sonido Tropical Habana A que no le llamamos Un solo muy 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 Esencial En este lugar Por qué no Dice el poncho Que pongamos algo clásico Para que se acuerde Cuando Íbamos a bailar bien bonito Cuando nos agarrábamos a madrazos De todos los barrios Con los huesos Chismosos Vamos a poner una cumbia Del señor Pancho Galán Hoy la queremos dedicar Para la gente que nos acompaña Y ese tema le va a gozar al poncho Porque le van a venir Buenos buenos recuerdos Cuando aprendió a bailar Sí señor Sí señor Sí señor Bailamos Bailamos Escúchalo De las cumbias que nos hicieron Nos distinguieron en nuestros inicios Sí señor Cumbias Yo sé pa' qué Yo sé pa' qué Son tres papi Vamos a bailar usted Después de tres porritos Dos bacardines Carajo, el ajo ¿Qué recuerdas con esta cumbia? El señor Pacho Galán Ese bueno más baila con la banda Le dicen Amanda Vamos a bailar, le dicen Dale el rezo Vas a querer Volver Se llama la salsa, así se llama Bien puto, hoy me acusa con el Manolo, güey A usted también le gusta Pero la del pan Familia Robles, día Lo pasas tú, lo paso yo Ya llevas, ya llevas trece Así no resto, así no se pinches Puede Ya llevas trece Para la otra vamos a hacer accesos para gente de VIP Otro cachito de tambores Bueno, los tambores Manolo graba esto Para que veas quién es el marihuana Míralo 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 ¡Vámonos! 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 Es lo que provocas Ya date mi permiso No hay pedo Oh, no, 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 no Ahorita vamos a regresar todos, eh A ver si nos acasen ¡Ay, que no me juegues! ¡Ay, que no me juegues! Güey, lo está viendo mi mamá ¡Vámonos! Y se ponte la cumbre de los borrachitos, dedícasela para los huesos Paquete de Santo Domingo, Coyacá, Arapaquí Domí Y vos de la bella candelaria, Coyúa, ¿qué? Si no acabo, pedo, voy a acabar mi marihuana ¡Para el rezo! El destructor de porros A eso la cámara de humo, papi ¿Quieres un huepa? Paquito Domingo Ya, mi hijo, ¿por qué? ¿No quieres poner de los buquis? Vamos a anexar Bailamos y gozamos en este programa Ya se acabaron otro pomo No me chinguen Me tomé una del segundo pomo Bueno No te dicen Bob Esponjana Acompáñala al baño, no seas cabrón Llévala Luego dicen que son mis invitados Bailamos Pero avanzamos en este programa Queremos dedicar al poncho una cumbia Que quiero escuchar en este programa Sí, señor Sí, señor Eh, dice Discomóvil Vampillo De la zona sur Camina y ven Si quieres que desconectemos las cámaras Te cuesta 200 baros, eh Feliz de esta mañana En esta vez te saldrán En mi fiesta que te espero En esta intensa cabana Camina y ven pa' la loma Camina y ven Camina y ven Camina y ven Cuando el sol trate en aroma Al mundo sura y orlanda Cuando el sol trate en aroma Al mundo sura y orlanda Comanda luz y esperanza Al nuevo día Bueno, pues tiene una salsa Que vamos a poner a la gente enamorada Saludamos a las cámaras Ya llegó nuestro patrón El que patrocina las tocadas del Nemesis Este güey La neta es que nos hace valer a cada rato No, no suena así güey No, ya, ya Bueno, vamos a poner ese tema Para la gente que nos acompaña A la banda enamorada Mi amor, mi vida Permítenos Amar y gozar A nuestro amor El señor Gavino Pampini ¿Te acuerdas Poncho? Desde el Peñón de los Baños Sonido Solomino La presente Permíteme, quiéreme, ámame mi amor A nuestro modo A nuestro modo Dice Permite que a cada instante En tu día sea para mí Y deja que yo te come De besos Hazme sentir la fragancia Huele, trajiste su chamarra Tu pelo Dulce ternura ¿Te trajiste su chamarra? Desde tus ojos Que lumbre el camino Donde yo voy Y por ti Tú deja que el mal rencor Escúchalo Escúchalo Con nuestro amor Y deja que el sol se apague Alicia Salgado Buenas noches Con tu rencor Olvida que el mundo existe Para el Saikir Ya llegó Saikir manda para el pomo Porque ya se nos acabó Dice el Saikir Que no te columpies Resto Que nomás será ese día Oh nice Permíteme que a cada instante En tu día sea ¿Este quiere decir? Y deja que yo te columpies De besos Hazme sentir la fragancia Azul que tiene en tu pelo Desde ternura De tu regazón De tus ojos Que alumbre el camino Donde yo voy Por ti Tú deja que el sol se apague Desde cero Por nuestro amor Permíteme mi amor Permíteme que a cada instante En tu día sea para mí Desencargo la cámara Y yo te columpies Ahora que estas bandaleas Cosas me sentirán ¡Sácalo! Seguridad 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 En tu pelo Dulce ternura De tus regazón Desde tus ojos Que alumbre el camino Donde yo voy Por ti Seguridad La cabina por favor Deporte De celos Por nuestro amor Y deja que el sol se apague De día Con su rencor Olvida que lo Venciste Acércate más A mi ¡Duro hueso, mijo! La miel de tus labios Cálmalas Alza que el activo No se acabe Y al Monais Y el niño cri-cri Hoy tuvo falta, ¿eh? Por eso no tomen de esa manera ¡Oyelo! ¿Se acuerdas, Poncho? ¡Vámonos! Por atrás a mí Por atrás De ternura De tu regazón Desde tus ojos Que alumbre el camino Donde yo voy Por ti ¡Oyelo! Nuestro amor Y deja que el sol se apague Compártalo, papi O sea que el celinche El león Olvida que el mundo Inciso Dios bendiga Me compara el sombra Pércate más A mí Y con la miel De tus labios Cálmalas Es el que llevo De día ¡Vamos a bailar, Liché! Permite que a cada instante Mi amor Tú sabes que si tú No estás conmigo Mujecita linda Nos hemos cariño Nuestro amor Morir, morir, morir A cada instante Tu día sea para mí Tú dejas que el mar Desborde De celos Por nuestro amor Vamos a vivir En corto Porque se me acaba la rola Y mira Dame un poquito De tu corazón Que lo estoy necesitando Y vivo por ti Por favor, yo te lo pido Morena, no me hagas Sufrir los días Que te quitan Los amigos Dicio Móvis Cosa Rica Que le enviaron Hace rato, güey Ahí está para Dicio Móvis Cosa Rica Depende de sombra Con mucho Con mucho Con mucho Vamos Amor El sonido Némesis Buenas noches Este para el guerrero Del sabor Sonido Mister Son clientes Del panqué Papi Diga amigos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Eres el orgullo Eres el orgullo Eres el orgullo de la cocina De Padierna Si señor Después de Don Fer No te las creas Llegará el viejo Y llévate de la mano Para que te quede Piedra, papel Ya lo mandé Panqué si quieres cambio Aquí hay Bueno pues avanzamos En este programa Señor Para la gente que nos acompaña Estamos avanzando Tenemos buena música Todavía Puro huestos Puro huestos Puro huestos Puro huestos Puro huestos Por el año Soto Puro huestos Puro huestos Dice el Zaid Ese pan que ya completó Pal pomo No, es lo más feo O sea, quien no saca Pal pomo Pinche macizo Puro huestos 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 La que pusimos La volviste a poner Esta verga Esa noche gaita Puro huestos Puro huestos La que pusimos Al principio Puro huestos Y se sabe chingón Güey Negritos de la salsa Dedícasela Al zumbra La vamos a poner Nuevamente Porque ese tema Nos pasó una feria La neta Y la vamos a desquitar Hasta que se acabe ¿Por qué no? ¿Quién nos pidió una gaita? Hágase presente La gente que nos pidió Una gaita Se la vamos a poner En este programa Pérez Hidalgo Pero vamos a pedir A la gente que nos acompaña Que comparte la transmisión Porque De verdad queremos ser Más Más Y más Y más En este programa Bailamos y gozamos De una gaita Que nos han pedido Porque si les gustó No repetimos Las canciones En las transmisiones Pero hoy Vamos a hacer Una excepción Para que no te hagas Pendejo Saca pa'l pomo Ya completaste Hoy bailamos y gozamos Vamos a poner Una gaita Para la gente que nos pidió Este tema Sí señor Algo que nos caracteriza Fernando Prisela Sabor Esa noche Una gaita Una gaita Sí Vamos a desquitar Lo que nos costó ¿Verdad panque? Saca un pomo No te hagas Dice el saiz Dice el saiz Pa'l panque Que ya completó Pa'l pomo Rebeca Vega Vicky Ven Goza Tu gaita Dice el saiz Que pongas el pomo Que él te lo va a reembolsar Vicky Ven No me vayas A engañar ¿Cuál salsa? ¿Cuál salsa? Rebeca Vega Por eso me costó Lo que me costó Por eso se gasta Su dinero El don Fer en música No como el panque Que va puro Stable Y el resto A casa de citas Así se acaban Su dinero Este güey se lo gasta En tacos Pizza Carnitas No me vayas A engañar Vicky Ven Goza Tu gaita Garnachas TV La ruta De la garnacha Próximamente Ahí está Ya dijo el saiz Que pongas un ya Que te lo va a reembolsar Si puedes o no Dice que puro filete de agua Ven goza tu gaita Te la ponemos No me vayas a engañar Dice el resto Alguien dijo pescocho Vicky Ven goza tu gaita Ven el acordeón Saludos a mi carnal El beso Y a todo el barrio De los huesos No me vayas A la ensombra Que hace de chorrecos Tiene que ver Cuando va en mi sangre Baita No me vayas a engañar Vicky Corazoncito No me vayas Ahora resulta Que están ocupados Vicky Corazoncito No me vayas Puto el pan que está ahí No quiero sacar el jack Porque se lo vas a reembolsar mañana Vamos a ver Dice Nos vemos en el huongo Viernes 25 Ahí nos vemos Primero Dios Pa' que escuches esta rola Pa' que Con el audio De Don Férez Poncho no lo invito Porque no lo van a dejar ir Seguridad Vicky Vicky Goza tu gaita No me vayas A engañar Esas son las chulas Del Don Férez Diecisiete años Tratando de llegar A tus oídos Con música Diferente Y hoy lo seguiré haciendo sin duda alguna vez Vamos a gozarlo Venga en la acordea En corto papi Suceso me hiciste Vicky Vicky Ven goza tu gaita No me vayas A engañar Vicky Ven goza tu gaita Dice ya llegó el yayo Y la gente de la CETEME CULUACÁ No me vayas Panque ya mochate No te hagas suerte Vicky Corazoncito Florecita Picasso Le mandamos un besito Hasta luego Vaya Vas a dejar Gracias por compartir Nos hoy Vicky Corazoncito Vaya Vas a dejar Vaya Vas a dejar Vicky Vicky, ven goza tu gaita No me vayas a engañar Se va Vicky, corazoncito Ya les voy a cobrar por las fotos, güey En ese momento se acabaron las fotos gratis Vicky, corazoncito No me vayas No, no, nos va a estar marcando a cada cinco minutos Una gaita sabrosa en este programa para la gente que nos acompaña ¡Avanzamos! Bueno, pues estamos a buen tiempo y tenemos música todavía Salud para la familia Murillo, colonia de doctores ya presentes Seguimos escuchando al sonido Nemes y Ricardo Velasco ¡Tacos Labompil! Salud para el Tacos Labompil A ver, queremos ver las manos arriba Porque nos están viendo en su pantalla gigante Chingón para la gente de Tacos Labompil Para Don Nico y el señor Dim Para mi canal de Yovas Gracias, Dios me los bendiga Para la gente de Iztapalapa ya presente La gente de la colonia Jalpa Vamos a pedirle a la gente que nos está viendo Nos siga compartiendo Tenemos música todavía en este programa Queremos informarles que el próximo día viernes No este viernes, más bien es de este viernes Al otro ¿Pan qué? Sirve las bien, güey, porque hay quejas Bueno, pues queremos invitarlos de este viernes al próximo viernes Veinticinco de febrero, primero Dios Si Dios nos da vida y nos da licencia para estar ahí Vamos a estar en el Wango Fest en la colonia Cuchiga de Padierna Don Per Con su equipo de audio Allá nos vemos a un costado de la lechería de Padierna De la Cuchiga de Padierna Allá nos vemos, primero Dios El Wango invita El Ariel paga Allá nos vemos, primero Dios El próximo viernes Sudo completamente gratis El audio, la producción De la organización Emesis Primero Dios, allá nos vemos Viernes veinticinco de febrero Fesejando sus cincuenta años del Wango El sábado veintiséis vamos a estar en Santa María Tepepan Allá nos vemos, festejando una bonita boda con nuestro equipo de audio Gracias a Dios De ahí nos vamos a Guadalajara No, Querétaro Vamos a estar la primera semana de marzo Primero Dios Ahí nos vemos igual con nuestro equipo de audio Y ahí nos vamos acomodando Las fechas ya poco, poco, poco A poquito ya Vamos saliendo con nuestro equipo de audio Lo cual agradecemos Saludos a la gente que estuvo con nosotros El sábado y en Santa Rosa de Acuapa Una disculpa Tocamos dos temas Llegó la tira Luego llegó el otro sonido estelar Y pues tuvimos que ceder nuestro paso Pero bueno Sábado, no Sábado veintiséis Santa María Tepepan Viernes veinticinco Cuchillas de Padierna Con la banda de los Wangos Les comentaba yo una disculpa a la gente que estuvo con nosotros el sábado y en Santa Rosa de Acuapa Íbamos a tocar más tiempo Desgraciadamente llegamos tarde Porque tuvimos otro compromiso Posteriormente llegaron las autoridades Cancelaron el baile Después llegó el sonido estelar Volvieron a prender el audio Pero bueno, ya no fue cosa de nosotros Nosotros estuvimos con ustedes Con la banda que estuvo con nosotros Mandando sus saludos No digan a toda la gente que nos quemó Y dijo que el Nemesis había llegado Y había tocado dos temas Ahí están las transmisiones Cuando a nosotros se nos impide ya Hacernos el trabajo Se nos cosa de nosotros Y dimos paso al sonido estelar Con el cariño y con el gusto de siempre Siempre Don Feri La buena música Bueno pues queremos avanzar en este programa Y de verdad queremos agradecer a todos mis canales Los huesos que hoy están con nosotros Porque si son Porque si son mis carnales Son los primeros carnales Que me dieron la oportunidad De estar Ahí si A ver si te vienes Ey, ey Ajá A ver si te vienes a soldar cables Que tienes que hacer el viernes sombra No, a ver si te vienes a soldar unos cablecitos No, parito, porfa No volverás conmigo Bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Mis canales los huesos que nos dieron la primera oportunidad Y lo voy a decir abiertamente Y siempre lo he dicho Y es un estandarte que llevamos a todos los barrios La cuchilla de Padierna Mis canales los huesos que nos dieron la primera oportunidad De tocar en un baile en la calle Hace diecisiete años Y hoy De verdad estoy agradecido con ellos Con la vida Y con usted Mi público seguidor Bailamos y gozamos Hoy en este programa Tenemos algunos temas todavía Para la gente que nos acompaña Pero una cumbia de Colombia Sí señor Y ese tema le va a gozar a la banda Que nos acompaña Para los trucos del sabor La gente de Sonido Tropical Habana Que nos acompaña Colombia, 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 Colombia Ahí va, ahí va Saludos a la mi esposa María Isabel Cruz Casillo Departe de Mario A gente de Santo Domingo Coyacán esa noche Cumbia Vamos a bailar Baila con el poncho El resto le gusta A ese güey si le gustan los huepas Que chiquito le pusieron un putazo Para Miguel Martínez Donde quiera que se encuentre Es parte del resto Ay perrote Venga la cumbia Venga la cumbia Se encerra y acordeón Colombia Toda la gente de voz son DMT No tocan pero como la goza No tocan pero como la goza Quedo para mi esposa La gente de Santo Domingo Coyacán por las noches Sombra Comparte el video papi Nos estamos callejando Compártelo en No tocan pero como la goza Compártelo en No tocan pero como la goza Es más activo papi Compártelo en Mamitas solteras No hay problema Esposas desesperadas El otro Compra y venta Magdalena Contreras Colombia Saludos para el panque Manda saludos No, no manda saludos Compártelo Compártelo Que nos vea Tomando marihuana Alguien dijo Marihuana Escucha el acordeón El sonido Buenas noches Orgullosamente Cuchillas de Padierna Vengan y Aquí Voy a contar ¡Kamelo! Bánelo Dejeme la boya Baya Compadrito Dejeme la boya Venme la boya ¿Panque? ¿Has estado en la tienda de enfrente? Bájate los chones, panque, pero nunca bajen la calidad del servicio, por favor. Bueno, pues avanzamos en este programa, ¿qué es lo traemos aquí en la cabina? Sí, señor, la banda dice que quiere venir. Ya les vamos a cobrar cover, ¿no? ¿Quién va a ser el cadenero? El Sombra va a ser el cadenero, el resto va a ser el tesorero. No, ese güey me va a llevar al baño, hijo. Avanzamos, tenemos únicamente tres temas para decidir este programa. Para el hueso que ya está escribiendo en el grupo. Él es el Tragedia, sí, señores. Te vamos a mandar a la rosa de Guadalupe, hueso. No seas mamón. Bueno, avanzamos y tenemos unos cuantos temas. Vamos a poner ese tema. El panque recuerdo cuando yo no tenía carro. Sí me acuerdo, güey, me llevaste ese baile. ¿Sí te acuerdas? Tojamos con el sonido La Sabrosura, el sonido Rumba Caliente. El panque estaba bien enamorado del Némesis, güey. No, no va a quemar el cuadro, ¿ah? El sonido Némesis. Y pusimos esta rola, ¿te acuerdas? Y fue uno de los bailes bonitos, unos bailes que recuerdo de verdad. Y llevo en el corazón al terra, el sonido de La Sabrosura. Quien siempre nos hizo valer. Sí, señor. Alucio Zárate, el sonido Rumba Caliente en aquellos años. Para el barrio Buitres, saludos a la gente de Santo Domingo. Que llegan. Recordamos este tema, sí, señor. ¡Quieres! El tema que se llevó la noche, esa noche, hace como 10, 12 años. Santo Domingo, Coyoacán. La música de Don Per. ¡Lo recordamos! ¡Toda la gente, vos, ondémete esta noche! ¿Te acuerdas del piano panqué? Suerte y mucho éxito, Don Fer. Muchas saludos, mucho trabajo. Familia Robles, buenas noches. Saludos para Misael. ¡Pamela! Llegar a ti, quise dar un grito. Pa' desahogar. Pa' desahogar. Haz tu amante. Entonces me puse. Por eso no me lo presenté. Que uno viene al mundo es pa' sufrir. ¡Bailamos y gozamos! ¡Au! ¡Vamos a bailar! Todo el barrio buites para el papel. Toda mi gente es de Santo Domingo Coyoacán. Anoche no pude llegar a ti Quise dar un grito pa' desahogar Entonces me puse a meditar Viene al mundo espacio Y me aguantó la tormenta Estaba picao Y me aguantó la tormenta Tráeme tu acta de nacimiento mañana Estaba picao Voy a poner todo esto a tu nombre, papi Y yo estaba al otro lado Peligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Amalaya, Amalaya ¡Venga el piano! Pero está firme en la playa Amalaya, Amalaya Estamos ya en la recta final de este programa, eh Pero está firme en la playa Toda la banda de la Candelaria Coyacá Estaba picao 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 De estar contigo en el rancho Y me mataba el deseo A mi Dios todo le debo Porque sabes que te quiero Para mi carnal Elene Porque sabes que te quiero Mira carnal, donde quiera que sea te llevamos El pescador de Barú Se refugia en Cartagena El pescador de Barú Se refugia en Cartagena Reconocimientos que no tienen precio De verdad, gracias Por causa de la marea Y siempre llora su pena Por causa de la marea Amalaya, Amalaya, Amalaya Vamos a ver Pero está firme en la playa Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa El pescador de Barú El pescador de Barú Boston, DMT Todos mis carnales Cumbia Samaria Cumbia Samaria Vamos a ver A ver, nos vemos en la can de Coyoacán El pescador Ay, qué bonito ¿Te acuerdas, Juanjo? ¿Sí te acuerdas? Oye, te destruyó la droga ¿Sí te acuerdas? Pinche borrachazo Híjole, qué bonito Cuando hablamos de cumbias peruanas Qué bonito de hablar Bueno, pues bailamos y gozamos Sábado, no, viernes 25 Estamos en el guango De ese vienes al otro Con el equipo de audio El sonido de Nemesis Sábado 26 Santa María Tepepan Ahí nos vemos El día El primer sábado de marzo Nos vamos a ir a Querétaro Sombra Para que prepares tus tangas Y tu bikini El 13 de marzo Regresamos a la Candelaria Coyoacán Con mi canal El 13 de marzo Y bueno, pues avanzamos en este programa Queremos acompañar a la banda que nos acompaña Bueno, pues vamos a poner el tema de la cumbiamba Para cerrar este programa Tenemos únicamente dos números Para despedirnos Y queremos pedirle a la gente que nos acompaña Que nos siga compartiendo este programa Nos han pedido una cumbia del supergrupo Colombia De verdad que los queremos complacer Para que el panqué se acuerde Cuando andaba Si andabas de chalán del super salsa Panqué o no? Panqué Si andabas de chalán del super salsa O eras peluche todavía? Estabas peluche Pero si te acuerdas, no? Como que llegaban las trompetas y todo Vamos a poner ese tema Para que se acuerde La gente que nos ha pedido algo del supergrupo Colombia Aquellos años Los años noventas Y vamos a cerrar con dos cumbias Compraciendo a mi carnal El pochito de la salsa ¡Sale! Recordamos los años noventas El supergrupo Colombia Recordando a Pedro Ortea Sonido Casandra ¡Ahora, ahora, ahora! Barrio Santa Fe Cuchillo Chueco, Barbangrillo Chikunguya A la escucho en Mil Pelochas Ese virus y toda la banda Todo el barrio San Francisco San Pablo Hola, mi seca poblona Ya presente, gracias Dice, somos de la calle Sin darte detalles, mi Fer Si nos tiras, no nos falles No le tememos a nadie Barrio San Francisco Cuchillo Chueco, Virgen Chucho Para Yogi, Pelonchas En Mil Jeremy Barrio San Francisco Esta noche Así lo recordamos hoy ¿Ah? En ese momento Vida en que te conocí Y mi corazón palpita Solo para ti Dice el hueso que ahí viene Vamos a bailar Vamos a bailar Dice Hay pinche sombra Ya estás en los huesos Y mi corazón palpita Quiero abrazarte el corazón Y quiero abrazarte el corazón Quiero acariciarte el corazón Vámenos Ritmo 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 Le querías entrar al grupo ¿No? Pinche rezo Es la mamá choncha Venga el piano Venga el acordeón ¡Venga el acordeón! Desde aquel momento, dirán, que te conocí, y mi corazón palpita solo para ti, y tú eres para mí, rey, mi esperanza, y tú eres el marihuana, yo quiero tenerte el corazón, y quiero abrazarte el corazón, yo quiero besarte el corazón, quiero acariciarte el corazón, yo quiero tenerte el corazón, y quiero abrazarte el corazón, yo quiero abrazarte el corazón, y quiero abrazarte el corazón, yo quiero tenerte el corazón, y quiero abrazarte el corazón, y quiero besarte el corazón, quiero acariciarte el corazón. Así los emplacemos hoy en ese programa. Estamos recordando buena música en ese programa, de verdad que nos da gozo a estar con ustedes, recuerden que nos vemos el próximo viernes con los guangos. tambores de mi cumbia. Y la música que caracteriza a Don Feo. Bueno, tenemos un tema que le va a gustar al poncho de la salsa, va a sacar a bailar al rezo, 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 rezo. ¿De acuerdo? Hola, chicos. Somos Joey. ¡Juanonfer! La gente que nos está sabiendo que lo comparta. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Ya nos vamos, gracias. Se llama La Sobadera esta noche. Hay que abrirlo tan sabroso. Y ya está bien la poñera, porque viene bien sabrosa. Hay que soba, soba vera. Como goza, soba vera. Como abrieta, soba vera. Bailen todos, soba vera. Vamos a bailar, dice. Vamos, la gente de Santo Domingo, Coyacán. Baila en esta sobadera Ya se fue el bonais Y te suelví en la pollera Ah, está echando cristín Qué bonito Bonitas canciones familiares Ya llegó el pájaro con un zig Bueno, al menos ya arrancó su camioneta Bailamos Ya nos vamos, gracias Para el panque que no sacó el Jack Daniels Porque se le iban a reembolsar Ya nos va a leer Saikir Saikir El panque siente que no le depositas Mañana le toca la cuenta Saquen el porro y ahí Lo va a fumar el resto y lo va a grabar para quemarlo en Ajusco Tlalpan Ajusco vecino Por Borrega Ese güey ya no se acuerda de Acapulco Recta final Recta final Vamos a bailar Vamos a bailar Dice Ya no se oye La luz Ey, 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 ey Ey, 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 ey ¡Suscríbete al canal! 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 Para el chanclota, la gente de los encinos Club Pan Ahora escucho esto, panqué Aunque ya has puesto 20 baros para el pomo Yo también rezo, no te hagas tan dejo Soledad que llevo en mi alma Si quieren inviten un pulque culeros Valentino Rossi a continuación Vámonos No mames, ese güey no sabe andar en bicicleta Es el ojón atómico Para el Tazos que nos prestó su casco, mil gracias Carnal acabas de perder mil baros Porque si era de los chidos Ya nos vamos, gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 Señoras y señores, gracias. Hoy es el programa... Tenemos un tema para despedirnos, ya vamos a cotorrear, ya vamos a cotorrear. Nomás acuérdense que lo que se vive en Acapulco se queda en Acapulco, pinche carnal. Un tema nos vamos, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a ustedes que nos acompañan. Ya estamos en la parte final de este programa y de verdad queremos que usted se vaya divertido, ¿Va? ¡Gracias! 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 Espérate, cállate, cállate. ¡Gracias! Esto es impertinente. No, ahí les va. ¡Ahí les va! ¡Escúchame! Con esta nos vamos a ir y después vamos a cotorrear a la época madre. Escucha esta letra, Boston Demet, te olvida que es una cumbia. Es más, te voy a retar a que la montes en rock esta rola. ¿Por qué esta rola? ¿Por qué esta rola? ¡Ay, ya se dejó venir la banda, papi! De a 20 baros está el cover, ¿eh? Bueno, ese tema, escucha la letra. Este es de un wey que estaba bien pinche caguamo y marihuana y le escribió una canción a ese amor que la quiso, que la amó, que fue todo en su vida. ¡Escucha! Escucha la letra, olvídate mis piernas que es una cumbia. Escucha la letra. Se llama... Una botella de Jack Daniels. Un perico y un sonidero dolorido. Ya llegó el nuevo ingeniero de luces. Lo dedicamos con sabor para la gente que nos acompaña. ¡La mesa nos vamos! ¡Para el sombra! ¡Escucha la letra, papi! ¡Ese panqué! 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 A mi amor Escucha la letra panqué Escucha la letra vos donde metes pa' qué Ahí te va de nuevo Quiero que la toques en rock Para que sean míos mis sueños Ese es el tema que le dedica Para entregar este mi amor Un amor verdadero Mis pensamientos quiero ser A ustedes les encuentro en el cielo En primavera mi amor Escucha la papi Para que sean míos mis sueños Voy a poner cosas lindas Para entregar este mi amor Quiero estar en tus pensamientos Quiero ser sangre en tus penas Y ser el sol que te cañeta En primavera mi amor Sabidos de besos Una bonita historia de amor Pero pon la atención wey Es un reto Sacan en rock Gustavo Sarabia Es la nueva adquisición Pásale pa'l casting Para el resto que mañana tiene examen De tacto Eres mi rayito de luna Tú mi mar Mi estrella Quiero verte en la noche Para buscarte en el cielo azul Hoy quiero de ti tu mirada Y con un beso tu amor Soy un sueño tanico Porque siempre Siempre pienso en ti Porque siempre pienso en ti Mi amor Hasta allá Hasta lo más alto Lo más bello Donde quiera que te encuentres Allá algún día nos vemos No te vas a chorrear wey No te vas a chorrear wey Pégale una cubeta al resto por favor Voy a regalarte mis noches No papi yo ya no me enamoro Migo tus sueños Voy a poner luz a mi Dolor Para entregar Que no prendo una luz wey Que no prendo una luz wey Que sí me duele Tus pensamientos Quiero ser Salve mis penas Y seré Gustavo Sarabia Pásale al castillo Era mi amor Oh oh ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos! Aquella la primera vez me di cuenta que eres tú, la mujer que yo soñé Un día me falta tu amor, el tesoro en mi corazón No permitas que se acabe nuestro amor, por otro amor Llévame contigo, llévame en tu corazón Llévame contigo, pero siempre en tu corazón Llévame contigo, llévame en tu corazón Y yo de ti me enamoré, aquella la primera vez me di cuenta que eres tú, la mujer que yo soñé Un día me falta tu amor, el tesoro en mi corazón No permitas que se acabe nuestro amor, por otro amor Llévame contigo, llévame en tu corazón Llévame contigo, llévame en tu corazón